Esta mañana hemos tenido la misa, luego la procesión, pero con pan bendito, ofrenda de frutos, cada uno lleva lo que le apetece, o sea, yo sé que mi mujer ha llevado un poquito de aceite que tenemos, de las olivas y unas poquitas nueces, ¿no? Entonces todo el mundo lleva a la ofrenda lo que es en la misa, después hemos ido a la procesión, la procesión, lo que sí es cierto es que vamos todos los rosarieros, hemos cantado al final, y luego la comida de hermandad que tenemos aquí entre todos, hemos instituido San Isidro como fiesta patronal, son dos fiestas locales, pues San Roque y San Isidro, con lo cual aquí nos tenemos todos a comer junticos, y a que haya, pues eso, unión entre todos y que el pueblo siempre siga hacia adelante. San Isidro ¿Qué es lo que te gusta de los párrocos en los pueblos? Claro, bueno, pues a los párrocos en los pueblos también nos alegra mucho, ¿no? Poder compartir un día tan bonito con la gente, además porque, claro, es el campo, es la agricultura, es como su medio, su ambiente, y claro, pues uno como párroco se siente parte de esta vida, ¿no? También, no es como venir de fuera y estar, sino que también participamos de la vida del campo, de hecho, pues somos curas de pueblo, se nos llama así, cura de pueblo, entonces es la fiesta de los pueblos. Un ángel en el campo, un ángel, que da San Isidro, haciendo oración. Que da San Isidro, haciendo oración. Sin el campo no comemos, ni en ciudades, ni en los pueblos, ni en ciudades, ni en los pueblos, que no tengan sed los campos. Hace tres años, los jóvenes empezaron a decir, vamos a quitar un día de fiestas y ponemos un día de fiestas en San Isidro, y así lo compensamos un poco. Se ha puesto el día de San Isidro y nos ha quitado el día de fiestas, luego seguimos con más fiestas en este pueblo, siempre con más fiestas. Cuando era joven yo, pues igual veníamos a comer igual, íbamos a comer, pero luego por la tarde en la plaza a bailar, toda la tarde a bailar en la plaza. Estupendamente, a mí me han acogido muy bien, llevo 19 años y estoy estupendamente bien. Empezamos con la procesión, luego tenemos los carretones, el vermouth, luego la comida popular, ahora hay un pase de la orquesta, luego tenemos las vaquillas, con lo cual es ya años de experiencia y adaptarnos, pues, y repertorio, y mucho trabajo de repertorio, de, pues, música solemne para la miss y la procesión, música un poco más discendida para el vermouth y luego, pues, guerra y marcha para las vacas y todo. ¿Qué lleva? Fideuac, sofrito, gambas, pescado y todo. Fideuac normal. Esto es el fideuac con alioli y con marisco. Nos la estamos pasando muy bien, porque estamos saltando con las colchonetas y por la noche vamos a ir a la peña. Los jóvenes de la comisión me dijeron, oye, Joaquín, ¿qué queremos? Instituir la fiesta que queremos en el pleno, dijimos, adelante con todo. Si hace falta vaquillas, vaquillas, instituirlo como un patrón más del pueblo. Se ha recuperado, porque antes sí que se observaba, la hermandad de labradores lo celebraba y hoy en día la hemos recuperado para los labradores, no para el ayuntamiento, para los labradores. ¡Gracias!